Bueno, nosotros somos el equipo 2, la actividad que vamos a comentar el día de hoy es la actividad 3. El equipo está compuesto de 6 personas, pero yo voy a hacer la presentación y mi nombre es Joan Bazar. En este caso nosotros como objetivo pues tenemos, vamos a comparar las áreas de ocupación realizadas con diferentes tipos de sistemas, ya sea sumadores, multiplexores y también multiplicadores. De igual manera, bueno aquí vemos algunos de los sumadores que realizamos, que manejamos la más importante, que fue la jerárquica. Que representamos dentro de esta tabla. Podemos validar que realmente lo único que cambia son, bueno, los datos que cambian son graduales dentro del sumador de 2 bits, 3 bits, y también dentro del de 4 bits y 5 bits. Podemos ver que en esta parte van aumentando cada uno conforme vamos pasando el sumador. De igual manera manejamos multiplicadores, los multiplicadores de 4 bits. Nosotros manejamos este sistema de porcentaje, no manejamos decimales, en este caso para que fuera más conciso y pudiera ser más visual. Y podemos validar también que dentro de los multiplicadores, en todos los casos, nosotros manejamos como case el menor porcentaje de ocupación lógica y el fanout total, el igual. La explicación del fanout total quiere decir la cantidad de corriente que está pasando al final y el fanout máximo es el último pin, bueno, el pin de más corriente manera. De igual manera, lo vamos a ver representados más visualmente dentro de gráficas y no en tablas. Y pasamos a los multiplexores. Se nos falta comentar en los multiplicadores, manejamos 4 casos en total, que fue el dupla y case, y al final el jerárquico, como también lo hemos presentado dentro de los multiplicadores. Dentro de los multiplexores, manejamos los esquemas en general, que es el estructural y el funcional. En este caso podemos ver que en el estructural y el funcional de multiplexor 2 y 4, son similares los porcentajes, son realmente iguales, pero al momento de cambiar al multiplexor de 8 bits, vemos que son diferentes las dos columnas de funcional y estructural. En este tipo nosotros preferiríamos manejar el funcional, a pesar de que el multiplexor fue de 4 bits, que es debido a que cuando aumentamos la cantidad a 8 bits, se veía la diferencia. También pasamos a estas imágenes. Como vimos en las primeras tablas, tenemos sintetizada la información, únicamente tomamos la información más importante, que se utilizaría como referencia a nuestros clientes, que es lo que más les importaría. Y aquí vemos varios de los que ya tomamos en cuenta, como las ocupaciones lógicas, pin-out total, pin-out máximo, pin-out máximo, pin-out total. Aquí podemos validarlos, esto es el de 2 bits, 3 bits, son sumados de 5 bits y 4 bits. Luego pasamos a los multiplicadores, de igual manera que manejamos toda la información, y se representan los bits que de entrada, y cuáles representan, cuáles se manejan cada uno de estos. Y como les mencioné, íbamos a ver la gráfica de cómo se manejan todos los porcentajes, para ver mejor cuál nos convendría más en todos dentro de las cantidades. Realmente todas estas tablas que nosotros representamos, es para dar una información más completa, en caso de que fuera necesario, pero manejaríamos la primera tabla, que es, como les mencioné, más sintetizada. Aquí están las tablas, podemos validar, que pues la información se ve muchísimo, bueno, muy diferente, y más visual, y como mencionábamos, dentro de los multiplicadores, pues la ocupación líquica se alcanza a ver que el de case es menor. Pero de igual manera podemos ver la parte del fan-out total más elevado, que sería la del jerárquico, en todos los de los multiplicadores. No podemos ver la diferencia, el car siempre menos, y en el jerárquico del fan-out total mayor. Pasemos a los multiplexores. En los multiplexores no hice, bueno, hice comentario de cuál utilizaríamos. Al final, bueno, con la ocupación, podemos ver como la había mencionado más antes, que es muy similar, los multiplexores realmente no se nota mucho la diferencia, y utilizaríamos el sistema mencionado, que sería el estructural. Y bueno, como conclusión, nosotros nos sirvió esta actividad para poder reconocer y poder presentar la diferencia dentro de los multiplexores, multiplicadores y sumedores, y qué sistema nos permitiría manejarlo de mejor manera, como lo mencionaban algunos de mis compañeros. También por sintetizar la información, como ya lo mencioné antes, podemos utilizar el sistema de case. Ok, ¿preguntas? Bien. Entonces, pregunta, si ustedes tuvieran que hacer, si yo les encargar un multiplicador de 10 bits, y tienen que usar la arquitectura que consuma menos área, ¿cuál usarían? La que consuma menos área, me sería la estructural. Así que, bueno, como me decimos, vamos, aquí más arriba. Ah, no, perdón, decía la pregunta. Bueno, como lo vemos, le trae la salud. Ok, bien. 啦. Aplausos.